¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y hoy lo que vamos a hacer es ir hacia esta estructura que parece un orfanato abandonado es que es, vamos, es de estos típicos de miedo, menos mal que ya es de día y voy a poder ver mejor, ¿vale? En el vídeo anterior maté a un dragón y no pude ir hacia su nido porque había dos rompecráneos, creo que se llamaban, ¿vale? Son unos hombres lagartos. Voy a poner el vídeo, ¿vale? De cuando fui al nido y me encontré allí el loot que había, ¿vale? Para que más o menos veáis lo que me tocó una mierda, pero algo sí había dentro del nido, ¿vale? Bueno, como habéis visto, no me ha tocado nada de, eh, de gran valor, pero bueno, eh, todo lo que sea recolectar en este juego sirve, ¿vale? Porque cuando vaya a dedicarme a hacer las pociones que de hecho lo estoy dejando, lo estoy dejando muy aban... ¿Qué coño he dicho es ese? Vale, es una vaca de estar en el desierto En el Skyrim la alquimia era muy, muy importante porque te podías hacer tanto pociones superpoderosas como encantar armas superpoderosas, ¿vale? Así que me voy a dedicar en un tiempo libre más adelante Viejo almacén de la Corporación Frutera de Villaduna, ¿vale? Más adelante me dedicaré a subirme la... Si eso parece un oso, tío, me he cagado Me... Es un oso, ¿no? ¿O qué coño es eso? Son rocas Vale, son rocas, joe Voy a subir por aquí ¡Eh! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! La de enemigos que hay ahí, cuatro, eh, la he visto yo ahí ahora Voy a subirme por aquí ¡Hostias, ya me han dado! ¡Ah, que es un mago, hijo de puta! ¡Venga, cabrón! ¡Flash! Vale, uno menos ¡Hijo de puta, me ha dejado valdado, eh! Vale, me voy a ocultar aquí Mientras recupero algo de vidita Todavía tengo pociones, ¿no? Sí ¡Hostias, que poca poción tengo! Ambrosía Mira cómo el hijo de puta me está esperando, ¿eh? Vale Mira, mira Vale, vale ¿Qué te he visto, hombre? ¡Hijo de puta! ¡Ah, yo también sacero, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Hostias, la que me están dando! ¡La que me están dando! Vale, voy a coger El bastón de Orvaya, ¿vale? No, corre, 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 corre ¡Uf! ¡Eth! ¡Uf! ¡Uf! Vale, he dejado ahí He dejado ahí A la Orvaya, ¿vale? ¡Qué pelé! Porque me están reventando Entre el cuerpo a cuerpo Y los... Y los destros y los magos Me están reventando, vivo Voy a usar Sanación, relámpago Mierda Joder, no tengo ahora Mana Me cago en todo Vale, una buena ¿Qué me da para curarme? Vale, está ahí Vale El Orvaya muerto en creo ¡Ah, no, no! Está ahí el Orvaya peleando ¡Uh! Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo ¡Joder, puta! Ya me ha dado Vale, me está dando alguien por el lado, ¿eh? Vale, voy a recuperar mi vida Voy a recuperar mi vida porque estoy jodidísimo ¡Joder, qué intenso! ¡Vay, qué intenso! Vamos, a ver Vale, por lo menos Que me dé para recuperarme bien De vida Magia A ver, bendición de vida Vale Esto Y esto Y esto Vale ¿Qué coño ha salido ahí? ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué coño ha salido por aquí? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! A volar A volar A volar ¡Hostia, hostia! La que me han dado en un momento Con su puta madre, vamos A ver, lanzan rayos Y lanzan fuego Entonces, pociones, ¿vale? Pociones de De A ver Vale, esto me vendría muy bien ¿Vale? Que se me regenere el maná rápido A ver, ¿qué más hay por aquí? Protección contra el fuego Y protección contra rayos ¿Vale? Está bien esto A ver Me transformo en lobo durante 120 segundos ¿Vale? Voy a probarlo, ¿eh? Voy a probarlo Pero en vez de Voy a ir por aquí Ocultándome Y ahora me transformaré Por aquí, ¿eh? Y yo espero Aquí había uno, ¿no? ¿Están abajo? Vale, vale, vale Están abajo Están abajo Perdonad A ver Bola de fuego Voy a recargarla Vale Y voy a coger esta también ¿O no está? Bueno, está solo Está solo Venga La ha cogido Vale Toma, bolón Toma, bolón Hostias, hostias, hostias ¿Qué coño me está dando? ¿Pero dónde apareció este, tío? ¿De dónde apareció? ¿Qué? Hostia Me han hecho un fatality ¿Por dónde coño Ha aparecido En nota este? ¿Por dónde? Que hago en su puta madre A ver Hay dos abajo, ¿no? Bueno Vamos a invocar a un Orvaya Aquí abajo Y que lo reviente Que lo reviente Y ya voy yo peleando Por aquí un poco Hijo de puta, tío Vale El Orvaya está perdiendo vida Poco a poco Bueno Le están quitando mucha vida Hijo de puta Con tu puta madre Cabrón Uno menos Venga Vale Asomate 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 De puta Vale Pociones de vida Pociones de vida Por un tubo Por un tubo A ver Me está dando con fuego, ¿no? Vale Y le damos también esta Joder Joder Puta Ahora ha cambiado El cabrón Vale, vale Uh Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que me fríe en el culo Que me fríe en el culo Ay, que me fríe en el culo Vale Voy a guardar ahora mismo Y vamos a recuperar vida ¿Vale? Pero antes que nada Voy a soltar otro orvaya Hostia, lo ha soltado Ha tomado por culo Coño, lo ha soltado en Venezuela Joder ¿Quién coño? Es que El hijo de puta va Vale Joder Es que me está linchando El cabrón Me tira rayo Me tira hielo Me tira fuego Coño, decidete, eh Vale, voy a transformarme En hombre lobo, eh Ahora mismo Voy a transformarme En hombre lobo A ver ¿Dónde coño está La poción esta? Aquí Sangre de lobo Hostia, me está linchando Pero bien, eh Me está linchando Pero bien Es imposible, tío Con el lobo El lobo todavía tengo que Que darle pociones A ver Hostia, es que poca vida Le quito Y ahora Ahora viene este ¿Cómo se ha quedado el lobo? Mira cómo se ha quedado el lobo Vale Pociones Digo yo Bastones Tormenta de hielo Y fuego A ver este Lo recargamos Con esta Y este Está bien Vale Yo también voy a ir Con dos No No, pero antes Espera, espera, espera Espera, espera Espera, antes Eh, eh Quieto parado Pociones de vida Vale Ahora Cogemos el otro bastón Vale Levántate, levántate Levántate Moment Joder Se me ha quedado cogida esta mierda Ahora Espera, espera, espera ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que no lo entiendo Se ha quedado Eh, cogido El botón De agacharse ¿Vale? Le habré dado yo Sin crear algún puto botón El C será La Q Mierda, mierda Joder Pero Levántate ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Se ha quedado cogido El puto personaje De mierda Coño, pero se he invocado yo Al orvaya este Mira Mira Es que Es que parezco retrasado mental Cargar Me cago en su puta madre Los botones ¿A qué botón le he dado yo? Ahora ¿A qué puto botón le he dado? Creo A ver Esta gente También tienen A un orvaya ¿Vale? Tienen bastón de orvaya O pueden invocar A orvaya Así que Joder Y voy con la vida Bastante jodida ¿Eh? Vaya tela Vale Poción A ver Rayo Mejorada Mejorada No tengo más De Joder Voy a tener que mejorarlo De las posiciones ¿Eh? En serio La poto va en toda la boca La poto va en toda la boca Venga A tomar por culo Hijo de puta Otoma Venga Pero me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Porque Estoy jodidísimo Sanación relámpago Vamos a poner el rango 2 Quieto parado Quieto parado Quieto parado Quieto parado Objetos Joder Vale Este lo tengo que recargar Vale Lo podemos recargar otra vez Con este Y este Vale Esa es la carga Por culo No me Vaca Vaca No me mates Tú ahora Cago en tu puta madre Vaca Vale Queda allí uno Queda allí uno Cago en tu puta madre Tío A ver Objetos Tengo alguna poción de vida No Esto no es poción de vida A ver Maná Hostia Maná Estoy jodido Pero tengo pociones de maná No pasa nada Venga Pon Y por pon Me recupera bien esto Perfecto Ahora magia Cogemos Sanación relámpago Eh Hostia Podría haberme echado esto Sanación relámpago Vamos a poner el 2 Venga Vale Vamos a lootear A este de aquí Al que yo he matado por aquí Que tiene estas por Esta no Esta aquí atrás ¿No? Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espero se había caído aquí Y aquí había caído otro ¿Eh? Vale Espera 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 Vale Venga Aquí hay uno Joder No me pueden dar Hechizos que tenga esta gente Espera O yo lo mate aquí Aquí A ver Creo que Que alguien ha lanzado Un rayo o algo Y la Ah mira A ver Es que alguien ha lanzado Un rayo Y la han mandado A tomar por culo Un rayo Una bola de fuego Lo que sea Su puta madre Tío Lo que me ha costado Ahora ahí arriba Hay uno Este coño Está ahí arriba Vale Asoma el chirimbolo Anda Asoma el chirimbolo Que te voy a pegar un flechazo Entre ceja y ceja Ay coño Que está Hijo de puta Está ahí abajo Toma por culo Hostia No había visto esta Bueno Esta escalera Flecha Flecha Arco de argentita Nada Una mierda Vale Vale Guardamos Y Y Limpiamos Iba a decir Liquidamos No liquidamos No Limpiamos Puta madre ¿Quién coño Me ha dado? Aquí había una trampa O algo Vale Vale Por aquí Tiene que haber Otro más Vale A ver Arriba había luz Vale Pero aquí hay una puerta Mierda Mierda Tiene que haber otro más Porque eran cuatro Vale Pero no sé dónde está el otro Tampoco voy a ponerme a buscarlo mucho Esta puerta Nada Pieza suelta Yelmo de la senda virtuosa Flecha de la senda virtuosa Perfecto Vale Entonces tengo que mirar por el suelo Todo el loot que hay Coño Susto más dado Hunter Me cago en todo Vale Ahora que tengo Ahora que no estoy con ningún enemigo Voy a aprovechar para comer Vale Puerro Puerro Repollo 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 Ahí va Cuando salga Voy a mirar que ya suena por el suelo Vale Y todo el patio este Voy a mirar por el suelo Porque tiene que haber algo por el suelo Vale Tiene que haber algo por el suelo Vamos a subir Lagazo Como no Lagasaco Hostia va Va lentísimo esto Ahora eh Parece ser que esta zona Lo laguea mucho al juego Esta zona como casa Si se pudiera coger Sería la hostia Eh Que tú la pudieras reclamar Vale Subimos por aquí El barril este Nada Miramos por aquí Aquí está la poción de antes Martillo de guerra Nada Si es que es una pasada Es una pasada Como se ve esto Caja vieja Bueno mira Pues comida Por lo menos comida Me han dado Que está muy bien Invocar Orvaya Vale Esto si ya merece la pena Vale Esto ya merece la pena Y mucho En vez de disponer Del Del bastón Dispongo de esto Caja Mira el hierro Vale Y bueno Pues ya está Vale Vale Espera Voy a tener que subir por aquí Bueno espera Bajo por aquí mejor Por aquí hay escaleras O algo Si no Ahora aquí Porque esta zona de aquí Mira 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 Ya me iba yo Ya me iba yo Sin recoger todo esto Conjunto buscador Pues lo cojo Porque es un conjunto Y yo creo que Del buscador No tengo ninguna pieza Eh Vamos a agarrir Vale 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 Perfecto Vale Ahora Flecha por aquí Sigamos Mirando Para el suelo Seguimos mirando Para el suelo A ver si hay algo Por aquí Flecha por aquí Bien Las malfas azules Me vienen muy bien Porque son para las pociones De lobo Eh Aquí ni nada Y Ya por aquí Ni nada más Por aquí Ni nada más A ver este Este ya lo he visto yo No este Este es el que me faltaba Este es el que me faltaba Del loot Mira los dos escudos aquí Ah no Espérate Y este también Rueda de queso Ahí hay sangre No me fío Ni un pelo Bueno pues Vamos a ir Para que no se quede El vídeo tan cortito Vamos a ir Hacia aquella Cueva ¿Vale? Hacia la que se ve allí Marcada Más grande Bueno ya estamos aquí En el caminito De la cueva Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos depara Si hay muchos enemigos Me voy a salir ¿Vale? Y terminamos el vídeo Porque Vale De momento Elemental de fuego Dos elementales de fuego Que esto lo vamos a hacer Con El bastón Este Y este Vale Vale Ahí La puta Deja de moverte Esto A ver Lo bueno que tiene Es que tiene Muchísimo rango Me voy a recargarlo ¿Vale? Porque creo que Ya no tengo más Vale Vamos a recargarlo Pero el puto Vaya porque viene Viene en contra mía Os habéis fijado Que vienen Contra mía Lor Vaya Mogar Piedra Amarga Hostias Esto es un mago Poderoso Duelo de magos Duelo de magos Su puta madre Nos hemos quedado Los dos Nos hemos quedado Los dos A esto de vida Nos hemos quedado Los dos A esto de vida Vale La piedra amarga Esa Te vas a cagar Ahora Piedra amarga Asquerosa A ver este Vamos a soltarlo Ahí va Lo soltamos Esto Y ahora Objetos Eh Cadena de relámpagos Y Vale Ya Joder Ah no Eh Ahí hay marca Ya Una de marca Uno Ya Vale Está luchando Contra el mago Hostia Como le baja la vida A la orvaya Mirad arriba A la izquierda Quita muy poca vida A la orvaya Una mierda Bueno Vale Este Me está lanzando fuego Entonces Objetos Pociones Vamos a ver Vamos a tomarnos Una de ambrosia Vale Por si acaso Ahí vamos a reducir Un poquito Un poquito Protección De escarcha Fuego Rayos Mejorada Vamos a usar La magia También Para protección Contra la magia Y ahora Y ahora Vamos a poner Los bastones Vale Los bastoncitos Vale Está allí adelante El hijoputa ¿Ya? Pero voy a guardar aquí la partida No me fío Ni un pelo Pero ni un pelo me fío Tiene que estar escondido Por aquí Porque no creo que me lo haya cargado Vamos a desenfundar Vamos a desenfundar Es aquella de allí Es que allí viene una cosa No sé Hostia Es que no estoy seguro Va a inventar Va a inventar De fuego Pero que coño Yo espero que no sea Un personaje random O sea Que aparezca Solo una vez Ya me entendéis No O sea De que Si entras aparece una vez Y si vuelves a entrar Ya no aparece Yo espero que no sea así ¿Vale? ¿Dónde coño está? Es que si Si lo he matado Bueno Si lo he matado Tiene que aparecer Es esa hija de puta Mira, 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 mira Mira cómo se mueve Perdonad Que tengo la garganta Jodida Pues nada Te voy a reventar Todo el ojal ¿Vale o no? Vale, voy a cambiar El rayo Porque no está Haciendo nada ¿Eh? Toma A tomar por culo Se me ha quedado Mana Espera, espera No, 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 no 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 Vale, no Os voy a explicar Os voy a explicar un momento El por qué He He reiniciado ¿Vale? Porque Este A ver Esto Vamos a recargar Este enemigo Y tormenta de hielo También va a recargar Bien Voy a explicar Muy rápido Muy, muy rápido El por qué He necesito Cargar Para poder Matar de nuevo Al enemigo este Porque Ya Anteriormente En el juego Me había enfrentado Con un enemigo Parecido a este ¿Vale? Y resulta De que si no te das Tiempo O sea Si no te Uy, si no te das Tiempo Si no te das prisa Para lootearlo Pierdes el loot ¿Vale? El se transforma En un enemigo Pero el loot Ya no lo Consigue ¿Vale? Y entonces Tengo que matarlo Cerca mía Para poder Acceder al loot Antes de que muera ¿Vale? Así que vamos a tomar Todas las pociones De nuevo Poción de rayos Poción De De mierda mía ¿Por qué? Vale Creo que ya no es Mierda Joder Vale Magia Voy a tener que ponerme Círculo de protección No Vale No es protección A la magia Nivel 2 ¿Vale? Vale Tengo ya Dos protecciones Y ahora sí Ahora sí Lo que tengo que hacer Es reventarlo Con Este Y este Vale Vamos a ir Guardamos Otra vez Y tengo que matarlo Muy cerca Mía Para que me dé Tiempo al loot Puta madre Me mata Me mata Me mata Me mata No veo Vale Vale ¿Veis? Ahora sí me sale Ahora sí me sale El loot Jura del errante Flecha virtuosa Vale Vale Mirad Ahora sí me sale El loot Bastón del muro De llamas Bien 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 A ver Vamos a ver Si puedo cogerlo Todo Por el peso Vale Ahora veréis Ahora Mana ¿Veis como desaparece El cuerpo? Y ahora aparece El mamón este Coño rápido El hijoputa ¿Eh? Apotoma 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 Tengo que recargar Tengo que recargar El bastón Este tengo que recargarlo Vale Y el otro también Tenemos que recargar Este voy a esperar A que se acabe Apotoma Joputa Bien 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 Hostia Pues Ni tan mal Es la partida De hoy Me ha salido Bastante Buena A ver Aquí cabía El ventado De rayo Vale Y por aquí Había otro Flotando ¿No? Otro elemental Aquí Vale Pues vamos a ver Si aquí había algo ¿Eh? Por un momento Me ha asustado Porque pensaba Que me mataba ¿Eh? Mochila Vale Diario He hecho Girones Lo cogemos He dicho Que lo cogemos Marca Coño Se ha caído Algo en la calle Ha hecho un ruido Bastante grande Bien En el juego Marca la E Para coger un objeto Pero en verdad Es la F Vale Yo creo que lo tengo Puesto en la F Mineral de sombra Cero Vale Pues sombra Cero Lo picamos Porque esto Me va a hacer Mucha falta Yo espero Que no se me Que no me pase De peso Vale Estoy escuchando El ruido De la calle ¿No? Joder Tío Hoy es Hoy creo que es jueves Y los jueves Y los jueves Los bares De abajo De mi casa Tiene El aprovisionamiento ¿Vale? Vienen los camiones Para Para aprovisionar A los A los bares Mira este cofre No la he visto Tío Y aquí arriba Hay algo Mira 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 Hay que revisarlo Todo muy bien ¿Eh? ¿Aquí abajo Hay algo? Nada Bueno Pues Nada Pues Pues Ya Puta madre ¿Qué coño ha sido eso? Ah vale Que se me habrá terminado Vale 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 Bueno Pues nada Pues ya lo he cogido Todo de aquí ¿Vale? Ya no hay más nada O al menos Yo no veo más nada Si se me pasa algo Que ya Ya lo dejo ahí Y Oye Pues Me ha gustado ¿Eh? Me ha gustado bastante La partida de hoy Ha estado bastante bien He conseguido mucho luz Muchos hechizos nuevos Que están aquí No aquí No aquí en libros A ver Orvaya Magnetismo Que esto lo conseguí en el vídeo anterior Creo Y Poquita cosa más Poquita cosa más Pero Armamento La espada esta Es una espada De Eva No creo que es Y está bastante bien Está bastante bien La espada esta De hecho Creo que me le voy a poner En vez de la que yo tengo Pues nada Pues aquí va a quedar El capítulo de hoy ¿Vale? Yo seguiré Grabando otro más ¿Vale? Para que tengáis Varios días Capítulos del juego este Que es una pasada Me encanta El juego este Voy a coger Antes de terminar el vídeo ¿Vale? Voy a coger Y un salmón Venga Ahí recuperamos Vidita Rápido Y nada Y para el próximo capítulo Haremos más mazmorra Más luz Más enemigos Y más magia Más hostias Y más de todo Porque este juego Cuando llegue al nivel 100 Me lo voy a pasar Como un enano Porque cuando yo llegue al nivel 100 Voy a reventar A todo el puto mapa No va a haber Enemigo Que se me resista ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!